bueno bueno pues aquí les traemos otro vídeo más pues ahora aquí estamos en los parqueos que vamos a pescar al río pues pueden observar aquí estamos ahora vamos a ver cómo encontramos el río ha habido dos días de lluvia ayer anoche todo el día estuvo anoche toda la noche estuvo todo el día toda la noche estuvo lloviendo no sé ahora cómo vamos a encontrar ese río si estará grande pues ahorita vamos a ir a hacer una pesca vamos a ir a buscar los padres porque así como cuando el río está grande sucio los padres son los que se alborotan el agua es sucio pues vamos a ir a ver qué es lo que agarramos pues ahí les queremos compartir otro vídeo más pues ahí a toda la raza porque se da el tiempo de ver los vídeos allí pues para todos los que se han suscrito pues y los que no se han suscrito y ven nuestros vídeos por favor les les pedimos que se suscriban pues y que este toquen la campanita y pues se la activen para que les caiga una notificación cuando subamos otro nuevo vídeo al canal pues allí pues allí pues le vamos a estar compartiendo vídeos de 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 rufín pesca y otros más pues podemos vamos a ver si le podemos creer vídeos de cumpleaños pues ahí cuando cuando alguien cumpleaños pues lo podemos compartir algo allí y le podemos compartir este vídeo en la iglesia porque nosotros también los congregamos a una iglesia para que a veces hay comentarios que uno graba y se pierde la bendición y no eso no es así porque el que lo piensa así pues está bien pues pero uno lo hace para compartir porque hay quienes quieren ver una palabra de dios que tal vez no tienen el tiempo para ir a la iglesia pues como en este país sabemos que casi toda la mayoría pasa ocupado los trabajos no puede ir a la iglesia pero nosotros les podemos compartir algo de lo que nosotros de la bendición de la bendición de las no se va a gozar a la escuchar la palabra de dios entonces uno puede compartir con los demás amigos que ven ahí los vídeos y le podemos compartir un vídeo de la iglesia pues este así es que solamente y pues invitarlos a todos pues que los que se han suscrito pues que gracias allí pues que les esperen ahí que nos vamos a seguirles compartiendo muchos vídeos más este y a los que no se han suscrito por favor suscríbanse pues suscríbanse este queremos de transmisiones en vivo pero no podemos ahorita porque youtube no 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 nos permite tenemos que tener mil suscriptores para hacer transmisiones en vivo ya sea en el roofing o acá en el río pescando queremos hacer una transmisión en vivo algo pero no tenemos los mil pues allí les pedimos ayuda a que los ayuden pues a llegar a los mil pues para hacerles una transmisión en vivo o queremos transmitir un par de este jugamos tenemos un equipo de fútbol y queremos hacer una transmisión en vivo a todo el partido puesto este pero ahorita no podemos transmitir por eso porque nos hacen falta muchos suscriptores cuando lleguemos los mil siga pues vamos a poder pues así que ahí les vamos a seguir compartiendo vamos a ir al río camino al río pues vamos a ver qué a tirar la vara a ver qué es lo que va a caer pues así que los vemos allá pues en el río pues hemos llegado al río pues así encontramos al río está súper crecido está súper grandísimo podemos ver está súper crecido como lo llamamos en mi país de monte a monte está en monte monte al otro lado así que ahorita está bueno para pescar los padres los vamos a ubicar en otro lugar más abajo pues vamos a ir a ver si a tirar la varita a ver que si nos cae algo aquí esta playita está buena de tirar la atarraya algo ahí se mira como que viene bajando toda la creciente como toda noche estuvo lloviendo así que ahí les vamos a compartir vamos a ir abajo a ver qué es lo que va a caer si nos vamos a agarrar un pescadito para hacerlo freído hay que continuamos pasamos el vídeo y lo vemos ahí abajo continuamos con el vídeo con el vídeo otras pequeñas tomas de este hermoso río pues ahí están los los remanes de toda la basura que que deja aquí hace una vuelta el río y los vamos a estar ubicados allá al otro lado abajo abajo vamos a estar ubicados nosotros por allá allá vamos a estar pescando pues así que continuamos con el vídeo continuamos con la pesca pues como podemos ver aquí tenemos tengo el primer anzuelo ya adentro es un carrizo y aquí tengo la vara vamos a estar con esta varita voy a estar tirando a ver qué tal aunque dando un cablecito súper súper delgadito pica un bagre grande no se vaya a reventar pues aquí lo vamos a estar tirando a esta parte creo que no pasa muy fuerte el chorrerón el chorrerón pasa al otro lado ya este así que si vamos a estar tirando y le vamos a dar el bocadito lombriz vivo allá anda el bocadito vamos a tirarlo a ver qué onda pues ahorita vamos a ver el nombre de dios a ver si vamos a agarrar así que continuamos ahí como yo solo ando pues hablando con un con el niño con el chiquitín aquí ahí sí tengo una captura y sólo voy a agravar a captar cuando ya si a las agarrar no voy a poder detener quien me grabe ah está fuerte la corriente ahí están unas cuerdecitas que quedan trabadas cuando uno le tira el anzuelo le queda trabada en los palos ahí quedan los cables pegados ahí está otro pegado